El buen fútbol se disfruta con los mejores amigos, por eso me he traído a Paco González. Hola Manolo, hola a todos, bienvenidos. Los partidos dentro del Madrid y el Valencia, ya lo saben, son siempre encuentros de gran rivalidad y este Paco es chachispa. Se nota Manolo, el público lleva tiempo animando y todavía no ha echado a rodar el balón. Habrá que estar muy atento del Expreso de Gales, habrá que estar muy atento de Gareth Bale, que es una máquina en la zona de ataque. Lo que hizo en el último partido es una salvajada Manolo, parecía que no iba a dejar de meter goles nunca. Si hoy está la mitad de bien, nos vamos a divertir y mucho. Tienen el equipo titular del Valencia en sus pantallas. Hoy han optado con un 4-3-3, con dos extremos abiertos y un 9-8. Este es el equipo titular del Real Madrid, lo pueden ver en sus pantallas. Inicio, salen con un 4-5-1, con dos auténticas balas en las bandas. Hablemos del Valencia, que además de en España, es un equipo que ha marcado también tendencia en Europa. Una recopa, una copa de la UEFA, dos copas de feria y finales de Champions. Un historial muy bueno. Paquito, ¿tú qué opinas de este equipo local? Está siendo una campaña decepcionante en muchos aspectos para este equipo. Esperaban a sentarse por encima de la zona media de la tabla, pero por el momento las cosas no están resultando así. Y la presión cada vez es mayor. Además en todos los estratos del club, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. Y los aficionados cada vez están más susceptibles. Ante los errores individuales, se les echan ya a la espalda a los jugadores con mayor rapidez. El partido parece un poco bronco de momento. Envía hacia adelante para despejar. Cristiano Ronaldo. La defensa ha hecho muy bien su trabajo. Sus compañeros le apoyan. Modric. Sergio Ramos. Ocasión inmejorable. Se le echa encima intentando recuperar. Balón para el portero. Carvajal. James Rodríguez. Mustafi. Joan Cancelo. ¡Qué buen balón ha puesto! El árbitro concede saque de esquina para el Valencia. ¡Vamos! 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 Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. ¡Cross! Cristiano con el cuero. Este equipo nos está dando caviar del bueno. ¡Chuta el bicho! Oye, se lo ha jugado con un disparo casi casi desde las nubes. Ha marcado otras veces desde posiciones similares, Manolo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia! La jugada tiene mucho peligro Gol, 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 gol ¡Gol! Ha pasado rozando el travesaño y es dificilísimo atraparla Sobre todo cuando se coloca así de bien Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse Se reanuda el partido con resultados favorables para el Valencia Esta jugada puede ser importante ¡Carvajal! Su centro sale hacia el área Lo intenta James Jugada anulada por fuera de juego de Benzema ¡Una gran ocasión! El cáncer, pero despeja sin mucha seguridad ¡Benzema! El balón El jugador del Madrid ha cometido falta ¡Javi, fuego! ¡Parejo! Saque de banda favorable al Madrid ¡Jame Rodríguez! ¡Jame Rodríguez! ¡Carvajal! Pierda en el esférico a favor del rival En el medio del campo ¡Al cáncer! ¡Bueno, bueno, Paquito! ¡Casi no me lo creo! Yo iba a cantar ya el gol ¡Y mira lo que me ha pasado, Paco! ¡Qué poquito le ha faltado, Manolo! Y es una pena Porque la jugada era de cine Para verla una y otra vez Menos el final, claro Ahí la picia entera Antonio, tres minutos de tiempo añadido Sí, tres, Manolo Parece que lo estabas adivinando Tres como los tres mosqueteros Un toque preciso Para cambiar la orientación del juego ¡Modric! En la pantalla podemos ver la posesión De cada uno de los dos equipos ¡Pac! Nos vamos al descanso Con 1-0 en el electrónico Se ponen en marcha La segunda parte del encuentro En Mestalla Y vemos como algunos aficionados Vuelven a ocupar sus asientos ¡Center! ¡Les pega hacia puerta! ¡El portero detiene el disparo! ¡Fegulí! ¡Tiene Ramos del cuero! ¡Peligro sobre la portería rival! ¡Ahí vemos la excelente intervención del guardameta! ¡Modric! Entrada buena Igual A posesión ¡André Gómez! El arquero atrapa el balón ¡Sin problema! ¡Sin problema! ¡Sin problema! ¡Sin problema! ¡Sin problema! ¡Modric! ¡Jámez Rodríguez! ¡Marcelo con el balón! ¡Gracias! ¡Ronaldo! ¡El centro busca Kroos! ¡André Gómez! James Rodríguez El centrocampista corta el ataque del rival Pepe Ahí tenemos a James Rodríguez Benzema Y ahora Sergio Ramos El míster lo tiene muy claro cuando el fútbol de combinación no funciona Hay que buscar el gol por otro medio ¡Qué bien golpea! El balón impacta en la madera Es que el travesaño también juega Manolo ¡Carvajal! Marcelo con el balón El Madrid saca a la vez del lateral ¡Ya está el cambio preparado! A ver este cambio El técnico está buscando un revulsivo ¡Ay! ¡Casemiro! ¡Jámen Rodríguez! ¡Le roba la bola con una gran entrada! Sin problemas para el guardameta El balón ha llegado casi sin fuerza a sus manos ¡Parece Mohamed Ali como mete los puños! ¡Eso tiene que ser falta contra el Madrid! ¡De perdidos al Río! ¡Habrá dicho el técnico! ¡Vamos a ver si este nuevo jugador consigue pescar algo en los últimos minutos que quedan! ¡Hombre! ¡Como mínimo Manolo salvar los muebles! ¡No! ¡No! Y el centro termina en las manos del arquero Cinco minutitos para que esto termine ¡Benzema! Bajo el público local está que se sale con su equipo Y puede ser una oportunidad importantísima para ello Ya te digo Manolo, aquí nadie ha dicho la última palabra Y todavía pueden sacar partido a esta ocasión Y el partero le salva de otro gol con esa parada De no ser por él Manolo, el partido ya habría acabado hace bastante tiempo para su equipo Ya no queda mucho para el final Y un gol ahora podría sentenciar el encuentro Envía el balón lejos de la zona de peligro ¡Chuta puerta! Hay ocasiones que no se deben fallar Paco Y esta era una vez al Y ha fallado por mucho Míralo bien, míralo No me lo explico muy bien Manolo Tienen que haber sido los nervios por el momento del partido en el que estamos Porque si no es que no lo entiendo El árbitro pita al final del partido En 30 segundos Paco ¿Qué opinan de este partido? Pues que cuando se enfrentan estos dos equipos siempre lo hacen a cara de perro Hay mucho en juego Más que un simple partido de fútbol Aunque hoy he visto mucho juego ofensivo por parte de los dos Pero siempre han sabido llevar la voz cantante Y la victoria es bien merecida ¡Chuta! 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 La jugada tiene mucho peligro. ¡Gol! ¡Qué bien golpea la pelota! El jabón en pasta en la madera